Los días en Hoiang ya acabaron. Han sido tres días que ha estado genial, me ha encantado. Y ahora vamos a cambiar a un sitio donde si el día de ayer fue de playa, bastante de playa, ahora va a ser playa 100%. Pues nada, cambiamos de destino, nos vamos al aeropuerto de Danang, de ahí volamos a Natrang. Y sorpresas, así que continúa el viaje. Ahora aquí tenemos que coger un bote para ir al hotel, que el hotel está justo allá. No es una isla, es una península, pero está un poco alejado. Eso sería como la recepción en esta parte del hotel. Nos han traído un obsequio, que no sé lo que es. Ah, está calentito. Una madalena. Oh, está calentito. Una madalena. Una madalena. Una madalena. Una madalena. Vamos. Tenemos mayordomo. Cuántas bebidas, qué tipo de bebidas quieres. Entonces esto mola, mola mucho. Por ahora tiene muy buena pinta y ya tengo ganas de subir al bote que nos lleva al resort. Porque está... Vamos a pedirse cinco días más porque un día nos va a probar. No solamente dos noches. Pero hoy ya el día se acaba. Así que bueno. Aprovechamos. Ahora sí que ya nos vamos hacia el hotel, de verdad. Estoy muy emocionado porque es que nunca he estado en un resort de tanto lujo en mi vida. Gracias a Tan, que ha sido muy amable. Allí nos espera Blanc, que es nuestro mayordomo. Y bueno, pues esto va a ser unos días de relax, de tranquilidad, desconexión totalmente. Y se los contando. Vamos a entrar en la villa. La verdad que esto es todo muy chulo, eh. Súper chulo. ¿Y yo? ¿Y yo te llevo esa barca? Si. Si, me llevo esta barca. Lo que es la barca. Sí, me llevo la barca. Los cartelos. Bien. Miren, los cartelos. Los cartelos. Sí. Sí, los cartelos. Y los cartelos. Bueno, esta es la pedazo de villa en la montaña. con vecina privada que tenemos mirad un armario otro armario eso está genial para no tener que pelearse tenemos una bañera hay bañera y con vista al exterior pero con intimidad es roca vegetación de qué chulo es el toallero que es una escalera de bambú y separado váter y la ducha que me encanta es enorme el jabón este es una pasada el buen honor que deja y con vista al exterior a la naturaleza una pasada la ducha genial hace calor pues está puesto hay un aparato que refrigera no mucho pero arriba en la habitación que nos desearé sí esta es la entrada entonces ahora voy a poner que estamos en plan relaxing y así pues no nos molestarán no sé si ya qué chulo y se accede del camino hasta la casa por esta escalera escalera es y esta es la casa enorme que tenemos por sólo dos días vale importante es que dejar fuera el calzado de calle y nos dejan éstas de bambú planta de arriba aquí sí que hay acondicionado entonces tenemos una cama enorme con mosquitera vista balcón para contarraza vista al exterior eso de ahí es el mar a que hay mucha bruma la humedad es altísima es mirad mirad aquí que vistas tenemos tenemos nuestra piscina privada y nuestro chill out allá al fondo desde la tele se pueden encargar todo tipo de comidas y de servicios bueno siempre nos ponen el relleno de edredón que quitamos que si no alguien duerme y bueno es ventilador afortunadamente todo está hecho con madera y bambú les le da una armonía y se quizás usted ha construido todo con materiales reciclados aprovechados respetuoso con el medio ambiente es que hay cantidad de armarios y de sitio para guardar cosas y aquí arriba hay otro baño paseo pequeño también con vistas claro ahora vamos a ver lo que es la parte de fuera chill out y la piscina todas las casas de aquí tiene piscina y no todas tienen dos alturas como ésta pero bueno eso ya lo que podáis queráis esto es la nuestra entrada con esta vista a un bosque de de bambú y lo que es la agitación de aquí tenemos nuestro caminito si aquí te hartas de subir escaleras pero vale la pena es piscina infinity privada cubre bastante así como unos 60 y tenemos ducha y mira mira qué pasada con las hojas de las palmeras se hacen los tejados y queda impermeable se fija con una malla esto es el chill out a facturamente tenemos un ventilador si no esto no se puede aguantar hay una nevera que hay agua que es gratuita la bebida se paga y una fruta de obsequio también hay cafés e infusiones de obsequio y este es el pedazo de chill out enorme y si veis hay bastante privacidad por aquí va el camino hay privacidad solamente el vecino de al lado que no hay nadie pero para que os hagáis una idea del buen sitio más bonito que es este hotel qué tal está señor divinamente más con esta brisa perfecto 2 días de relax totalmente sin ningún tipo de visita a ningún monumento solamente va a ser eso un poco que no libero hay nadie con 2 días 1 Gracias por ver el video. 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 Gracias.